Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la séptima clase del curso de introducción a la creación de páginas web con HTML5. Hoy vamos a ver una forma muy importante usada anteriormente para ordenar el contenido. Son las tablas. Ya se usan cada vez menos porque no son responsive. Para saber qué es responsive, os remito a los cursos de CSS en esta misma página, tutorialesdeprogramacion.com. Y ahora vamos a ir a escribir nuestro código porque vamos a ver cómo se hace una tabla. HTML. Y vamos a ver table. Perfecto. En table, pues ya tenemos aquí una tabla sin nada, ¿eh? Sin nada. Sin columnas, sin cerrar, sin filas. ¿Cómo se ponen las filas y las columnas? Pues con la etiqueta TR ponemos las filas y con la etiqueta TD ponemos las columnas. Hola. Cerramos la primera columna, abrimos otra columna y cerramos la fila. Ya tenemos la fila. Vamos a poner otra fila. Otra fila con dos por un. Clase. Contablas. Y cerramos la segunda fila. Ya tenemos una tabla con dos filas y dos columnas. Vamos a ver cómo queda. ¿Vale? Perfecto. Tenemos una tabla, pero no hay bordes. No hay bordes. Sin bordes es difícil ver que esta es una tabla, aunque lo sea. Vamos a, entonces, ponerle estilos. Como vimos con los atributos. Vamos a ponerle border, el tamaño, dos píxeles, el tipo. Siempre usaremos el solid para los ejemplos. Ya vemos que este tipo de cosas se hacen con CSS. Repito, al curso de CSS aquí solo vamos a ver HTML5. Pero, claro, usaremos estilos en línea de vez en cuando solo para ejemplificar. Y de color black. Guardamos. Abrimos de nuevo. Y vemos cómo la tabla entera tiene bordes. Pero, claro, quiero ver la separación entre celdas. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a darle ese mismo border a cada celda. Vamos a ponerlo rojo para diferenciarlo. Y aquí, igual. Style. Border. Dos píx. Solid. Red. Perfecto. La primera fila ahora tiene bordes rojo. Muy bien. Pero, claro, yo no quiero un border. Para esto y otro para la tabla. Quiero que este sea todo y no haya este espacio. Bueno, pues hay una propiedad que podemos usar en el estilo. Y es border collapse. Para que los bordes se junten. Ahora vamos a verlo. Y efectivamente se juntan. Vamos a ponerle ahora ya estilos a todo. Vamos a usar el black para todo. Si le quitamos a la tabla no hace falta. No tenga la tabla. Y se lo vamos a poner a cada celda. Aquí el black. Perfecto. Y aquí también lo vamos a pegar. Perfecto. Vamos a ver si funciona. Y efectivamente ya tenemos una tabla con bordes. Vamos a darle un poco de tamaño para que sea más grande. Weed. Vamos a darle 200 victims y la altura. Pues otro tanto. Vamos a guardar. Y ahora vemos que nos ha quedado un poco grande. Porque es 200 por 200. Pero sí. Vamos entonces a replicar. Perfecto. Vale. Ahora vamos a tener una tabla de 4 por 2. Entonces vamos ahora a ver cómo podemos hacer si queremos una tabla de, en vez de estas filas así, si queremos que, por ejemplo, estas tres estén juntas, sin espacio, sin separación entre medios. Pero antes que nada, vamos a hacer otra cosa. Las tablas pueden tener encabezados como los h1, h2 que funcionan como encabezados, pues las tablas tienen su propio encabezado. ¿Cuál es? Es encabezado. Es el th. Así que vamos a poner th a la primera fila para que funcione como encabezado. Ya veréis, al igual que el encabezado de h1, h2 y h3, etcétera, cambia un poco los estilos. Ahora tiene centrado, en negrita, le da importancia. Es como la cabecera de la tabla. Muy bien. Ahora, como digo, vamos a poner estas tres juntas. Clase, hola y clase. Perfecto. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues hay una propiedad. Bueno, hay dos propiedades. Tanto para las columnas como para las filas. Y las vamos a colocar. Vamos a poner, por ejemplo, para la primera, rowspan, tres. Vamos a ver cómo queda. Y vemos cómo la primera ya ocupa las tres. Por eso se ha quedado un poco descuadrado. Pues vamos a hacer una que ocupe tres para acá y estas dos aquí. Vale, perfecto. Entonces necesitamos tres. Tres por tres. Tres por cuatro. Vamos a entrar. Vamos a poner otra cabecera más. Hola mundo. Tercera. Cerramos. Y ya tenemos una primera fila con cuatro columnas. En la segunda fila tenemos también una, dos. Y por último, tercera. Y tenemos, necesitamos otra columna con dos filas. Perfecto. Ahora vamos a hacer que la segunda tenga colspan de dos. Vamos a ver cómo queda. Esto es un poco... ¿Vale? Ha quedado la primera. Vamos a ver, vamos a repasar. A repasar. Porque esto es interesante. Interesante. Hemos visto. Vamos a solucionar los dos fallos. De esto se trata. Podemos ver qué le falta de esto. ¿Qué le falta? Exacto. Style. Vamos a poner 2px. Solid. Black. Así es como mejor se aprende. Viendo los errores solucionados. Y en este caso teníamos un rowspan, pero también tenemos un rowspan que es la unión de tres filas. Con lo cual, si lo hacemos gráficamente aquí, podemos ver esto. Vamos a hacerlo un poco gráficamente aquí, visualmente. Rowspan significa que va a tener esta fila, clase, ocupando su fila, la primera de la otra y la primera de la tercera. Y colspan significa que va a ocupar su columna y la contigua, la de la derecha. Con lo cual, esta no hace falta. Vamos a guardar. Y ahora vemos, perfecto. Tenemos una tabla con un encabezado, tres filas juntas y dos columnas también juntas. Ahora vamos a hacer con estilos como ponerlas alineadas a un lado o a otro. Y un fondo, que es muy típico en una tabla. Vamos a darle estilos. Por ejemplo, a esta text align. Vamos a ponerla en el centro. Vamos a poner esta, por ejemplo, en la derecha. Todo es ir probando y viendo cómo vamos aprendiendo y mejorando nuestro código HTML. Y por último, vamos a darle a las tres del encabezado, vamos a darle un color de font. Y el color de fuente va a ser blanco para que así se vea mejor. Y lo tenemos. Tenemos con tablas al centro, ola a la derecha, el resto por defecto alineado a la izquierda, un encabezado con el fondo en azul y las letras en blanco. Veis todo lo que se puede hacer y así podemos organizar el contenido. Se usaba mucho antes, ahora se usa menos por las propiedades responsive, que lo veremos en los cursos de CSS. Así que nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!